Aron Ñiguez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Aron, buenas noches. Estás viendo Punto Pelota, ¿no? Sí, sí, a mí me lo sé. ¿Cómo estás de humor? ¿Mal, no? Bueno, yo lo puedo ir a ver vosotros. Jodidos. ¿Con qué sensación, Aron? Bueno, pues lo que es, ¿no? Pues que nos han quitado algo que teníamos en la mano y, bueno, por errores arbitrares, pues se han escapado. ¿Hablas de las tarjetas o de la segunda tarjeta, Sergio Ramos, entiendo, o no? También entrarías. Sí, bueno, hablo un poco de todo, ¿no? Yo creo que la segunda tarjeta de Ramos es clara. También, bueno, la falta que es gol de Cristiano tampoco es falta y, bueno, se convierte en gol. El penalti, bueno, lo he visto un par de veces y pienso que es Pepe quien agarra a Carlos y él también no lo dice. Entonces, pues son errores que, bueno, contra este rival, pues contra esta identidad, pues pasa factura. ¿Y cómo habéis visto la actitud del árbitro durante el partido? ¿Cómo ha sido? ¿Habéis notado al árbitro especialmente sensibilizado con el Madrid o con un trato de favor? Sí, quizá un poco muy favorecido hacia el Madrid, ¿no? Y cualquier factita, cualquier empujón para ellos era muy fácil de pitar y para nosotros era todo lo contrario, ¿no? Para pitar la favor nuestra es muy difícil. Pero, bueno, esas cosas son del árbitro. Bueno, ha habido al final expulsiones y todo. Al final del partido ha habido un lío de la leche también, ¿no? Sí, bueno, después nos hemos intentado calmar porque, bueno, hay muchas revoluciones que se pueden decir cosas que no debemos y, bueno, simplemente es eso, ¿no? Que, bueno, el árbitro no está acertado, pero nada más. ¿Habéis ido a la caseta del árbitro? ¿Ha habido problemas después? No, no. Nada, nada de eso. ¿En el trato personal ¿habéis notado que trataban mejor a los del Madrid que a vosotros? ¿En el trato personal? No, en el personal, no. Yo que he estado 15 minutos en terreno del juego y, bueno, en el banquillo no he apreciado eso, pero sí que es cierto sobre todo en faltas a favor o en contra. Simplemente eso, que quizá a ellos se lo planteaban más fácil y a nosotros pues le costaba más. ¿Tú también, Aaron? Sí, sí, sí. Nos vamos con esa sensación. La sensación de que el árbitro no ha acertado y lo que te digo, pues que era muy fácil pitar a favor de ellos y para nosotros pues le costaba mucho. Muy bien. Enhorabuena por el partido, Aaron. Gracias. Enhorabuena por el partido del Chimeli. Ánimo, un abrazo fuerte. Gracias. 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 Gracias.